Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición mediodía de Noticias 12. El exiliado Gerson Snyder Suazo lamentó que hayan muchos nicaragüenses en San José que no tengan donde vivir y que se exponen ante la emergencia del COVID-19. Ex diplomático Mauricio Díaz asegura que no ve un gobierno que le diga a la población cómo estamos ante la emergencia del coronavirus. Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua emiten comunicado donde sugieren a los fieles católicos vivir las santas eucaristías a través de los medios de comunicación de la iglesia para evitar aglomeraciones de personas en los templos. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Ampliación de las Nicaragua 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 Ampliación de las Nicaragua